¿Cuál fue el mayor soberano de la historia argentina? Y del comienzo de la Nación Nacional hasta el gobernador Sarmiento. Fue un jefe político cuyo padre había sido Huente Curá, que fue guía de San Martín en el paso de la cordillera. Pertenecía a la etnia huiliche, que es uno de los grupos étnicos que conforma la gran Nación Mapuche, que como todo el mundo sabe aparece en los dos lados de los Andes. Ya durante todo el siglo XVIII, Calfucurá se supone que nace en 1790. Que nace en Yaima, se cría en el pleno contexto de la guerra de independencia, donde gran parte de los casetes mapuches del lado que los garachines, quedan aliados de los ejércitos españoles. Salvo el grupo Huiliche, que es el grupo que se alía a los independentistas, a Bochef, O'Higgins y al propio San Martín. Una ley de cualquier historia que lea, salvo las producidas en los últimos años, y en el mejor de los casos los pueblos indígenas aparecen como víctimas del Estado en construcción, del avance de los poderios económicos durante el roquismo o antes o después, y no como agentes históricos con sus propias modalidades de construcción de sociedad y de Estado. Calfucurá construyó un proto-Estado o un Estado en lo que ahora llamamos Argentina, de raíz étnica, con una base económica, con una diplomacia, con un ejército, casi te diría a la misma altura o incluso un poco más compleja la articulación política que armó que la que armó Rosas. Mira, yo he trabajado mucho en Brasil, trabajé con grupos indígenas de la Amazonia, y allá no hay ninguna figura similar, o sea, no hay ningún héroe épico que haya construido Estado. Se habla de Cepeti Arayú, que es una especie de víctima, pero muy menor, digamos. No hay una figura que condense, como en el caso Calfucurá, que condense luchas, construcción de Estado, construcción social, que sea una memoria activa, digamos, potente. En ese sentido me parece que es un momento interesante este que estamos viviendo. Donde finalmente se sale de la subalternidad y se salen los pueblos indígenas, salen de la minoría de edad a la cual, por distintos grados de conveniencia, las sociedades los dejan. El siguiente proceso es de apropiación de niños. Hubo 10.000 niños sacados de sus familias y llevados a los queridos salesianos y desparramados por el territorio. Entre ellos, el hijo del gran cacique derrotado, que lo tomaron, lo transformaron por el cito, Ceferino, una figura que tenía ocho años. Lo limpiaron en la verma puche, que era la única lengua que usaba. Empezó a hablar italiano, latino y castellano. Lo traen acá al Colegio de Pío Nono, la historia es muy conocida. Le adquirieron a tuberculosis, lo llevan a Viedma, finalmente después lo llevan a Italia. En Italia lo exhiben como el fruto de la civilización sobre los pueblos indígenas. Un trofeo y una suerte. Un trofeo de guerra, exactamente. Igual que la Calavera de Calpocura, que era un trofeo de guerra. Mirá, hay un poeta extraordinario, se llama Sousandra, de un poeta maldito de fin del siglo XIX, brasilero. Tiene un poema que es la historia, que es lo contrario de lo que va a ser el modernismo brasilero. Es la historia de un viajero que va hasta Estados Unidos y vuelve a recorrer las principales ciudades y culturas. Y si lo no es que igual es, se termina todo, sonamos. O sea, la modernidad va a exterminar la identidad americana. Vamos a perecer menos quienes los indios, dice Sousandra. Esto lo dice en 1890. ¿Por qué? Porque ya sobrevivieron a muchos genocidios. Entonces, ahí me parece que hay una lección para aprender. Es decir, los pueblos indígenas en el mundo, sin idealizar, pero es corroborable, fácticamente, han sabido, han encontrado los modos por su trámite con la naturaleza, de sobrevivencia. Nosotros no sé si vamos a sobrevivir. Ellos sí. Los pueblos indígenas en el mundo, todo, sonidos. Y mandamientos en la naturaleza. Gracias.